La verdad es que ha cuajado muy buen encuentro en el día de hoy, Javi, en un campo en el que quizás por tus condiciones de fútbol y de juego no es el mejor, pero te he visto cómodo y sobre todo he visto cómodo y eficiente al equipo. Enhorabuena. Gracias ante todo. Bueno, sabemos que es un campo muy complicado el de aquí de Santa María, no está en unas condiciones muy óptimas y hay que adaptarse al campo. Yo creo que el equipo se adapta perfectamente. Yo personalmente he intentado hacer lo que mixta me ha pedido y sobre todo lo importante eran los tres puntos, que ya te digo que es importante empezar bien la liga y ahora hay que seguir como estamos hasta ahora. Yo creo que el equipo está cogiendo un buen ritmo y yo creo que eso es importante. Cortos efectivos, pero todos muy intensos. Todos habéis sumado el equipo. Además, no se ha complicado la vida en un campo donde no había que complicársela y a pesar de la corteza de la plantilla y de que eso le ha habido un cambio, ¿habéis aguantado bien el físico? Bueno, hemos hecho una pretemporada bastante dura y yo creo que eso al final te da los frutos y está visto, como tú bien has dicho, que el equipo está ahora mismo cortos efectivos, así por las sanciones, por las lesiones, yo creo que el equipo está respondiendo y ya te digo, como te he dicho antes, el trabajo que teníamos que hacer era ser efectivos porque era un campo muy complicado, muy complicado y yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bastante bueno. Enhorabuena por la primera victoria, Javi. Gracias.